No sé si era una exclusiva, que dabas sobre la madre Mbappé, que se estaba haciéndola dura ahí en la negociación. No, es la posición que tiene el Madrid. Es decir, que son las aspiraciones de la madre a que Mbappé tenga un sueldo acorde a su condición de mejor futbolista mundial. Es decir, eso es la única salvación que puede tener el Madrid para no fichar a Mbappé. Que no quiero decir con esto, lo vuelvo a repetir como siempre, que Mbappé no me parezca el mejor futbolista del mundo, que me lo parece. Pero yo creo que no es bueno en el ecosistema del Madrid. Es decir, ese vestuario que hoy tiene el Madrid, que realmente no sé si son una familia o lo que sí sé que se creen que son una familia, pues le va estupendamente. Es decir, los futbolistas hablan de que nunca han vivido un ambiente similar en el vestuario. Y yo les creo, porque todo eso se transmite en el terreno de juego. Entonces yo creo que el hecho de que venga una figura de este calibre con un salario que por fuerza tiene que ser elevado. Es decir, porque yo no me creo esas tonterías que dicen, no, es que ahora va a mamar aquí lo que diga Florentino. Yo creo que entonces no viene. Es decir, si un jugador tiene que renunciar a una oferta de 650 millones más 80 millones de renuncia de un bonus de fidelidad que tiene, más no sé qué, pues yo creo que a Madrid este tipo le va a costar un mineral. Es decir, bien sea en forma de prima de fichaje o sea como sea, pero le va a costar. O cediendo los derechos de imagen o como sea, pero le va a costar. Es decir, nadie va a renunciar al mayor contrato de la historia del deporte mundial por quien gana la Champions. Eso ya, vamos, yo no me lo creo. Si es así, pues joder, mira qué suerte, mira qué bien y me haré un vapeísta. Es decir, si Mbappé viene a Madrid cobrando lo que ve el ingán, pues yo me hago de Mbappé a muerte. Pero a muerte, eso también te lo digo. Pero como sé que no va a ser así, pues no me hago. Y desde luego no me fiaría, si hay alguien que no me fiaría, es de esa madre que le pide el 30% al hijo. De entrada le está quitando el 30% de la facturación al hijo, que ya es quitar. Cuando un representante no va más allá del 15, del 10 al 15. Entonces, claro, ya si le quita el doble, la ambición de esa madre tiene que ser del medida y es a su hijo. De que por un hijo lo harías gratis, pero no, parece ser que no es el caso.